Rosario Núñez Flores Me llamo Rosario Núñez Flores. Estamos aquí en la comunidad de Izpichapa. Tengo 32 años de ser artesana. Me gusta empuntar, me gusta componer los hilos. Mi mamá me enseñó, a mi hija la enseñé. Incluso ella también lleva dos premios. Eso es lo que yo no quiero, que se pierda la tradición. Antes era de que nada más el hombre decía, yo aquí mando, yo aquí estoy y se hace lo que yo diga. Pero ahora ya no. Ahora yo lo platico con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto y lo otro. Tenemos una comunicación muy bonita, me ayuda entre los dos. Me siento contenta. Traer dinero a mi casa me gusta porque me lo gané yo. Sí, sí cambió. Ya nos ayudaron a bajar más recursos y más apoyos para que nosotros podamos ayudarnos más con lo de la materia prima. Pues ahorita he visto más apoyo, ahora sí puedo decir, de lo del presidente. Han habido hasta más concursos. Es un sueño del que yo no he despertado. Apenas voy a despertar y... O yo creo que cuando ya despierto les voy a decir, pellizquenme porque... No, todavía no lo creo. Es por qué? Ya.